Shalom Le Kulam, Kim Itzion, Tetze Torah, Udvar Hashem Yushalayim, Be'yem Hashem Naseh, Natsiliach. Les voy a contar una historia que escuché que un Rab, escuchó de un Rab que vino de Yemen, si lo recuerdo bien, una historia que vino de generación en generación hasta la época del Rambam, es una historia del Rambam, Maimonides. La historia es así, Maimonides, como es sabido, era un médico muy importante, de los grandes médicos de la historia, y en su época fue médico de, creo que lo que sería el rey en Egipto, no recuerdo exactamente cómo se le llama, pero una figura muy predominante en Egipto, y este rey tenía como un segundo, o sea, como el ayudante de rey, también un puesto muy importante, esta persona tenía mucha envidia del Rambam, entre otras cosas porque el rey le tenía tanto cabot, tanto honor al Rambam, tanto respeto, que se levantaba cuando llegaba al Rambam, o sea, tenía un respeto impresionante, y lo quería mucho, tenía un vínculo muy estrecho con Rambam, y este segundo, este ayudante del rey, tenía mucha envidia, y obviamente no quería mucho a los judíos, siempre estaba buscando cómo generar algún tipo de contradicción, pelea, fricciones entre el Rambam y el rey, nunca lo lograba, y a veces le decía, le tiraba así, le decía, ¿por qué vos sos judío y no te haces musulmán? ¿Que tu pueblo tiene el Emet, tiene la verdad y nosotros no? No, explicanos, yo quería, frente al rey, yo quería ver qué decía el Rambam para ver si por el lado religioso podía ser algún tipo de fricción, porque obviamente a nivel de Midot, a nivel de cualidades personales, el Rambam obviamente se destacaba en forma increíble, recto y una persona hermosa y tzadik, increíble, o sea, por el tema de Midot, de cualidades personales, era imposible encontrar algo que podía generar fricción, pero en el lado religioso dijo, quizás ahí puedo encontrar. ¿Qué pasó? Lo que Rambam decía generalmente es, no, yo recibí de mis padres mi tradición, yo soy judío, y cumplo la Torah y las mitzvot de tradición, y cada uno según la tradición de sus padres. Entonces, Rambam de esa forma no entraba en discusión, y el rey generalmente le parecía bien, así salía de este embrollo, es decir, que este ayudante de rey quería generar. ¿Qué pasó? Una vez, también dijo esto, y el Rambam respondió, que lo que generalmente respondía, y sintió que el rey no quería otra respuesta, ya no era suficiente esa respuesta. Entonces, también el rey evidentemente se mostró interesado a ver qué se podía hacer, si podía dar otra respuesta, y el Rambam dijo, bueno, ¿ustedes quieren saber por qué yo entiendo que la Torah es Semet? Sí, bueno, la Torah es verdad, sí. Bueno, tengo condiciones, si las aceptan, voy a seguir por lo que tengo pensado, y si no, si les parece bien o no. Entonces, el rey dijo, sí, acepto. ¿Cuáles son las condiciones? Condición primera, que le pido al rey, por favor, que no se ofenda conmigo, no se enoje conmigo con lo que vamos a hacer. Dice el rey, está bien. Segunda condición, lo que yo les diga, hagan. ¿Ves a él? Está bien. En resumen, ¿qué pasó? Le dijo el Rambam, bueno, invítenme a una congregación del Islam, donde ustedes vayan, y invítenme como orador, orador invitado. Muy bien. Lo invitan, llega el Rambam, llega el rey, el oyón del rey, muchísimas personas, y el Rambam, bueno, lo presenta este ayudante rey al Rambam, obviamente no dice que es el Rambam, dice que es un orador musulmán, bueno, dice elogios a su pesar del Rambam para darle el honor de ser un orador invitado, y el Rambam empieza a hablar, ahora, costumbre, en el mundo islámico, por lo menos en ese momento, no sé si hoy es así, que cuando el orador dice un pasú, un versículo del Corán, todos repiten lo que él dijo, entonces el Rambam empezó a hablar, empezó a hablar de buenas midot, de cómo ser buena persona, de cómo ser recto, cosas universales. En un momento, dice, como dice el Corán, y dice un versículo, lo inventa, y todo el mundo, muchísimas personas, repiten atrás de él, guau, el rey y el ayudante rey se dan cuenta que eso no dice en el Corán, pero se ven callados, a los pocos minutos, y como dice el Corán, dice el Rambam, está un versículo, guau, todos dicen el versículo, y así, varias veces, hasta que termina el discurso, el rey y el ayudante rey lo miran y le dicen, que inventaste cosas, lo que dije, que por favor respétenme lo que tengo pensado, obviamente no se enojen, no se ofendan, pero esto tiene una razón de ser, por algo lo hice, esperen hasta lo que viene, y después me dicen lo que les parejo. Bueno, el rey esperó, se quedó callado, el ayudante rey con mucho enojo, también a su pesar se quedó callado, y el Rambam dijo, bueno, ahora vengan a mi Beit HaKneset. Como se sabe, el Rambam mandó construir un Beit HaKneset, una sinagoga muy linda en Egipto, que si escuché, que últimamente se estaba, o que ya capaz que es el tiempo, reparando, y parece muy linda, y en su momento el Rambam era, obviamente, la mandó construir, era un personaje muy importante, y el Rambam sabía la Torá de memoria, sabía leer la Torá con los Nibunim, con los Teamim, o sea, sabía perfecto leer la Torá, obviamente, invitó al rey y al segundo de rey, y subió a leer la Torá en la sinagoga, obviamente estaba la comunidad, y el Rambam empezó a leer perfecto, sin ningún tipo de equivocación. De repente, en vez de decir Hu dice Hi, en vez de decir Él dice Ella, Hu Hi, es una muy pequeña, lo hizo, obviamente, a propósito, de repente la comunidad empieza a decir, Eh, Hi, Hi, lo empiezan a corregir al Rambam, el Rambam corrige, después, digo desde mí, no digo exactamente lo que el Rambam dice, pero a nivel conceptual espero que sea correcto, en vez de decir Zot, dice Zé, dice Zé, no, 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 Zot, 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 empiezan a gritar de la comunidad, y así, en diferentes momentos, el Rambam vejabaná, a propósito, como que se equivocan cosas muy pequeñas, y de la comunidad le gritan, como se acostumbra, no es este cuento, siempre es así, cuando el Balcore, que en nombre de toda la comunidad lee la Torá, si se equivoca, en forma grande, con respeto, le dicen la corrección, y él corrige, entonces se le acerca, el Gabay, el Gebe, el Gabe de la comunidad, de la sinagoga, y dice al Rambam, mire, a Rambam, quizás, vamos a llamar a otra persona que preparó la lectura de la Torá, quizás el Rambam está cansado, no pudo prepararla como corresponde, así que si le parece bien, va a pasar él, top, si si el Rambam dice, perfecto, estoy de acuerdo, por favor, top, terminan, salen, y, eh, le dice el Rambam al Rey, y al Ayudante Rey, se dan cuenta, cuando yo inventé versículos, en el, en, en, donde ustedes me invitaron, la gente repetía atrás de mí, repetía, como loros, repetía, era correcto, incorrecto, yo inventé, o sea, realmente no era correcto lo que dije, a propósito, todos gritaron atrás de mí, ahora acá, yo hice cambios muy, muy pequeños, en la lectura de la Torá, y de repente a mí, que ellos me ven, como obviamente el jefe de la comunidad, el Gabay, que es el que yo, eh, lo invité a ser Gabay, que podría decir, capaz que me echa, capaz que puede dudar, que yo, no, me dijo, que por el honor de la Torá, el honor de la comunidad, eh, llamar a alguien que preparó la lectura de la Torá, se dan cuenta, que en nuestro, en el mundo judío, no hay algo que pasa desapercibido, la Torá es, emet, donde alguien dice algo que no es, lo que, que Banu, recibimos, en Sinai, en Arsina, en la montaña Sinai, en el monte Sinai, cuando Moshara Benun, recibió la Torá, y nos dijo, y todos escuchamos, Barajem, la palabra de Allem, desde ahí hasta hoy, y hasta la eternidad, donde hay algo que no es exacto, hay corrección, incluso la comunidad es capaz, de corregir al rab, ¿por qué? Pues el honor de la Torá, el honor, el honor, el honor de Hashem, el honor de Amisrael, así que, acá está la, acá arriba de la mesa, de forma figurada, están las pruebas, de vuestra pregunta, ¿por qué la Torá de Semet? Acá ustedes lo vieron con sus propios ojos, lo experimentaron, que la Torá de Semet, obviamente el rey, aceptó la respuesta de Rambam, el ayudante rey, evidentemente no le gustó, pero decidió que desde ahí en más, no iba a molestar más al Rambam, y Baruj Hashem, Akol, Emjij, Beshalom, siguió, con Shalom, con paz, bueno, Brajabat Sarajá para todos, Shalom Le Kulam, desde Eretz Israel.